Bueno, el que podría ser el mejor sniper del juego Y aquí El señor, el fusil de tres líneas Han dado una prueba con ellos Terminando de pulir los accesorios un poco Variando entre cañones y demás Posiblemente el nuevo meta de sniper Se ha roto las piernas, se ha matado Paco Ahí le he visto Toma, hostia A su casa Auto, el otro tocado Pa' tu casa Auto Tiene muy buena velocidad de bala Muy buena velocidad de bala Tiene Como habéis estado viendo con estos tiritos previos Por así decir Muy buena velocidad de bala Y para caldera es un sniper que sirve Pero hay que tener en cuenta que tiene Una lenta velocidad de apuntado ¿Vale? Es el fusil de tres líneas Así es como lo llevo yo Después de haber estado investigando bastante tiempo Y creo que puede ser meta de snipers En caldera nada más No en revirz Ojo En revirz Como es distancia corta Siguen matando todos los snipers de cerca Por lo tanto allí El Swiss sigue siendo el rey del baile Pero para caldera Creo que esta es la mejor configuración de todas Silenciador tiene que ser el Mercury Mucha gente quiere utilizar el MX Pero el MX tiene dos contras Primero Te resta velocidad De sprint Y de apuntar Pero además No tiene la mejora que tiene el Mercury Que es el aumento de la velocidad de bala Y que te silencia más el sonido Para que nadie sepa de dónde estás disparando Eso es muy importante El cañón tiene que ser el de 820 ¿Vale? El de 820 es para caldera Te aumenta mucho el daño Y creerme se nota al disparar a la gente Ese aumento del daño Tiene muchísimos contras En velocidad de apuntar En precisión y demás Que luego vamos a compensar Con el resto de accesorios Pero también Te da más velocidad de bala Lo que hace casi que el arma Sea un poco hit-scana A ciertas distancias Y que no tengas que Calcular mucho O sea que pueda La velocidad de bala sea buena Y no tan lenta Como en el resto de snipers Después de los nerfeos Si vais a jugar revir ¿Vale? Renacimiento En entornos cortos Entonces ya pasaros al cañón De 700 ¿Vale? O en este caso Os ponéis el otro Cualquiera de los dos de 700 Yo recomiendo el primero Porque te da más velocidad Para apuntar con la mira Que es lo que os va a interesar En revir El acople Sí o sí Tiene que ser este Te da mayor velocidad Para apuntar Hay mucha gente Hay mucha gente que utiliza este Que no Olvidaros de la precisión Porque el arma ya es muy precisa Necesitáis velocidad de apuntado Porque este arma Con tanto daño Apunta muy lento ¿Vale? El cargador Hay mucha gente Que prefiere el otro Para cargar más rápido ¿Vale? Porque te da mejor movilidad Y no tiene contras ¿Por qué? Porque el cargador de 20 balas Hace más daño Penetra más las superficies Pero claro Te hace que el arma Apunte más lento Si te pones el cargador de 5 Te va a apuntar Más rápido Pero Vas a estar haciendo Mucho menos daño ¿Vale? El nivel de daño Es menor Ya esto depende De si a alguno Le interesa o no utilizarlo Con el de 20 Haces más pupita Pero también es más lento Con el de 5 balas De sniper De toda la vida Dispara 5 balas Vas a hacer un poco menos de daño Pero también es cierto Que vas a apuntar Muchísimo más rápido Y vas a recargar Más rápido el arma Pero Con el de 20 Ya recarga bastante rápido Y te olvidas de recargar Son 20 balas ¿Vale? O sea Ya esto depende La munición siempre a la alargada No olvidaros de cualquier otra munición ¿Vale? De la punta hueca y demás O cualquier otro tipo de daño La blindada Nos interesa la velocidad de bala La empuñadura tiene que ser Con surcos ¿Vale? Por dos razones Velocidad de apuntado al andar Vas a hacer que apunte el arma Mucho más rápido Se nota Y te aumenta la precisión de la bala Y te da más velocidad de movimiento A disparar con la mira Es decir Que puedes apuntar rápido En todas las situaciones El control de retroceso En un sniper No da igual Hay mucha gente que utiliza la de tela Pero la de tela Te da menos velocidad de apuntado ¿Vale? Y te quita precisión La de surcos Tiene más beneficio ¿Vale? Como si os fijáis Lo que hay Y controlarse Controla el arma Bastante fácil A veces si eres de mando A lo mejor te interesa la de tela Pero vas a fallar más balas ¿Vale? Ventaja Si o si Concentración silenciosa Te va a dar estabilidad En apuntar ¿Vale? Porque el resto Te hace que Si las kits No pones esto El arma Se te va a mover Te va a oscilar La mira muchísimo Te va a costar apuntar Sin aguantar la respiración La culata Tiene que ser La primera Te da mucha más velocidad Al apuntar con la mira ¿Vale? He ido probando Con el resto Pero tienen Tantos contras Tantos contras El resto Que no merecen la pena Porque o el arma Se te mueve más lenta O eres mucho más pesado O apunta más lento Pero con la empresa táctica No hay problema Te apunta rápido El arma Es lo que te interesa La velocidad de apuntado Y la ventaja 2 Totalmente cargado ¿Vale? Os podéis poner si queréis La respiración profunda Es una gilipolle Pero totalmente cargado Para salir siempre Con balas Con el sniper Y el resto Es que te va a dar igual Exactamente todo Las demás No valen para nada Mira sin mira No os recomiendo utilizar Ninguna de las miras Que hay aquí Ninguna Para este sniper Utilizar la mira Que viene de fábrica Que le podéis cambiar La retícula Yo la retícula que utilizo Es la última de zombies Pero esto ya sabéis Que para gustos Los colores Y listo hermosos Este es el mejor sniper Que hay ahora mismo Para Call of Duty Warzone Lo que viene a ser Jugando Caldera Pero insisto Que si os vais a poner A jugar Por ejemplo Lo que viene a ser Ahora mismo En revir Seguir utilizando El Swiss de toda la vida ¿Vale? Con la configuración De toda la vida del Swiss Que esto apunta rapidísimo Y sigue siendo el arma madre Para cortas distancias Y vais a matar de una bala Muchísimo mejor O el mítico Car De Boden Warfare O el que queráis Esta es Mis recomendaciones Así que no se olvide Dejen su like Suscríbanse Y hasta el próximo vídeo Es gratis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!